Es común que, inspirados por el talento y trabajo de sus padres, algunos hijos de famosos busquen seguir sus pasos en la actuación. Pero también está la contraparte de que mientras algunos presumen sus lazos sanguíneos, otros prefieren hacerlos menos evidentes ante las cámaras, tal como es el caso de los actores de Nadie como tú, que son hermanos y muy pocos lo saben. Los actores forman parte de una de las dinastías más importantes del espectáculo, la familia Peniche. Kiabet es la hija mayor de Arturo Peniche, mientras que Brandon es su hermano menor. A pesar de que la actriz es la primogénita del histrión, fue Brandon Peniche quien desde los 12 años comenzó a seguir los pasos de su papá en la actuación. Mientras que Kiabet, quien estudió la licenciatura en publicidad, descubrió su gusto por la actuación hace aproximadamente 10 años, teniendo apariciones recurrentes en La Rosa de Guadalupe y, como dice el dicho. Aunque Brandon y Kiabet han coincidido varias veces en los pasillos de Televisa San Ángel e incluso, en algunos eventos, Nadie como tú es la primera telenovela en la que trabajan juntos. En la historia, Brandon Peniche da vida a Salvador Figueroa, quien conforme avanza la trama cae perdidamente enamorado de Bianca, personaje interpretado por la actriz Carla Esquivel. Sin embargo, Nadie como tú, telenovela que puedes ver en VX, también cuenta la historia de Camelia, una mujer alegre y trabajadora que sufre el abuso de su esposo y que Salvador, junto a Bianca, intentará ayudar. Antes del inicio de la telenovela, Brandon y Kiabet ya habían compartido fotografías juntos. Incluso, habían dado vistas de que trabajarían juntos, pero no fue hasta el pasado 23 de agosto que compartieron escena juntos por primera vez. Los jóvenes actores son fruto del matrimonio que Arturo Peniche formó con Gaby Ortiz desde hace 42 años. Además, son sobrinos de los actores Alejandra y Flavio Peniche, hermanos de Arturo Peniche.